La grandiosa actriz Diana Rick da su última interpretación con Last Night in Soho, pero ¿es una buena despedida para ella? No se despiden de esta transmisión para averiguar más sobre esto. ¡Hola terrícolas! Yo soy el Alain Rico. Y yo soy Alain Roberto, y como pueden ver en el título del video, esta es nuestra disección de Last Time in Soho, o en español, El Misterio de Soho. La verdad estábamos súper emocionados por traerles esta disección, porque no esperábamos mucho esta película, el tráiler fue muy captivante, eso sí. Y cuando íbamos a ver otras funciones, decíamos, esa película se ve buena, pero se ve extraña también. Y después de verla, es todo lo contrario a lo que esperábamos, sin embargo, creo que tú y yo salimos muy fascinados con esta cinta. Yo la verdad es que no estaba nada emocionado, yo pensé que solo era una película como estas que hacen para ganar premios, y ya que son como súper lentas y, ok, tiene una gran fotografía y una gran como vestuario o algo así, pero que son muy lentas y sin sentido alguno. Pero la verdad es que nada que ver, o sea, en verdad, nada que ver. El tráiler te plantea que es una niña que puede viajar como a los años 60 y revivir como historias. Yo al principio también pensé que tenía como doble personalidad, o sea, cosas así medio extrañas, pero resultó que fue algo totalmente... Distinto, por decirlo menos, y que es importante también comentar, que no podemos mencionarles tanto al respecto, porque esta película es eso, es puro misterio del bueno, o sea, de que de verdad estás enganchado por saber qué rayos está pasando ya sea en la mente del personaje principal o en el mundo de verdad. Sí, porque hasta eso llega a un punto donde no sabes tú si tú eres el que está durmiendo loco y no sabes qué está sucediendo, o si está pasando esto, o si está pasando aquello, y te resulta muy complicado seguirlo. Aparte hay un estrés, o bueno, yo en lo personal sufrí demasiada ansiedad al verlo, pero es esa ansiedad que al final la vez le dices, wow, o sea, en verdad esta película me hizo vivir una experiencia que hace mucho que no vivía en el cine. Todo mientras hay una dirección increíble por parte del director Edgar Wright, hay unas escenas hermosas. ¿Cómo se dan los cortes? O sea, entre escenas y escenas, porque les decimos que la principal, Ellie, puede viajar por el... No es viajar como tal, pero puede vivir experiencias que vivió otra chica llamada Sandy en la época de los 60. Entonces se van alternando entre ellas, pero de una forma espectacular, súper, súper así fluido todo. Es increíble. Déjame contarle también a los trícolos un poco de qué trata para que tengan una idea también. Sin entrar a nada de spoilers. Nuestro personaje principal es Ellie, quien es aceptada a una escuela de diseño de modas en Londres. Entonces está súper emocionada por irse. La abuelita de Ellie le dice que está bien, que se vaya, pero con cuidado, porque pues ya sabe cómo a veces se pone. No sabemos a qué se refiere en ese momento, pero bueno, Ellie se va a Londres. Ella está fascinada con la música y con todo lo que se vivía en los años 60's, porque su abuelita era muy fan y pues le ponía esa música. Bueno, no es tan fan, sino que su abuelita pues vivió en esa época y pues eso es lo que le gusta. Entonces a ella le gusta y por lo mismo tú te vas con la idea de que pues vive esos sueños porque es lo que a ella le gusta, no por lo que pasa o no en la película. Llega a Londres, Londres es un monstruo de ciudad, pero aparte de eso, pasan muchas cosas que hacen que esta cinta vaya de ser un thriller, hacer de terror, inclusive el misterio, suspenso, tiene todo. Todo y como les comentábamos, yo creo que pasando a hablar un poquito más a fondo de la dirección, Edgar Wright hace un fabuloso trabajo cambiando el tono de cada escena. O sea, de verdad, sobre todo cuando vemos cómo pasa del tiempo actual a los 60's y también muy válido el trabajo de las actrices, porque creo que ellas son, es que es toda una mezcla muy bonita de todo, o sea, fotografía, ambientación, escenografía, como dices tú, música y sobre todo el trabajo de las actrices, que también quiero comentar eso. Yo no sé tú qué opinaste de Anya Taylor-Johnson, que interpreta como comentaste a Sandy. Bueno, pues mira, me gustó bastante, digo, ya la conocemos de Gambito de Damas, que sabemos que hizo un trabajo espectacular y que ahorita su carrera se está elevando muy rápido. Muchísimo. Y bien por ella y se lo tiene muy merecido. Pero siento yo que aquí nos venden la historia a través de ella, como que ella es la principal y siento que en todas las entrevistas también ella es la que la principal y esto y aquello y deja muy atrás a la que verdaderamente es la principal, que es Ellie. La actriz Tomansi Mackenzie la verdad es que tiene que llevarse mucho crédito, porque sí, como dices, ella es la principal. Sí. Al final del día se ve o no en el personaje de Anya, pero el personaje principal lo toma ella y es la que más tiempo tiene en pantalla. Y hace un trabajo, o sea, un trabajo. Yo sufría cada escena con ella que no les puedo en verdad transmitir todo lo que sentí. Es difícil hacer este tipo de video porque en verdad decir cualquier detalle de la historia ya es un spoiler y no queremos, porque queremos que vivan esta experiencia, pero en verdad ya con decirles que hacen un trabajo fenomenal y que juegan muy bien con el suspenso, algo que al menos yo de ninguna de las dos esperaba que hiciera, salí fascinado. Hay dos personajes que también son muy importantes en esta historia y son el de Diana Reed, una actriz que es muy conocida por su larguísima carrera. Al final ahorita estuvo muy involucrada en Game of Thrones como Olena Tyrell, que fue un rol espectacular. Desafortunadamente la actriz falleció poquito después de que se terminara de rodar la película, pero que Mrs. Collins sea uno de sus últimos papeles, creo que deja en un pedestal altísimo a la actriz. Ella de verdad es fenomenal también. O sea, la verdad es que qué bonito que al principio le dediquen la película. Digo, no se pone como tal, pero solo es como el ponerlo ahí y el que el director lo haya mencionado. La verdad, yo creo que es súper padre. Es muy dudoso porque solo sale algo así de para Diana y tú no entiendes ni siquiera para quién ni nada y no te lo explican. Pero ya en entrevistas y en diversos medios de comunicación se ha revelado que es para ella la película. Sí, que ya dices, bueno, pues es obvio, ¿no? Pues falleció, pero al momento a lo mejor y no, pues no hay hilos, ¿no? Digo, vas a ver la película. Porque es que hay apellido ni nada. Sí, o sea, exactamente. Podría ser para su mamá. ¿Quién sabe? Pero bueno, un tono muy bonito dejarle ese mensaje. Y otro que es ahora sí un actor hombre es Matt Smith. Él también le está yendo muy, muy, muy bien desde que ganó tanta popularidad en The Crown. Digo, a él ya lo conocíamos por más papeles que ha hecho en el pasado, pero ahorita ya está volviendo una estrella también muy famosa, muy rápido. Y Dios santo, o sea, su personaje también es, creo que es el que más giro de 180 grados hace. Porque tú le ves una cara que crees que es la que estás conociendo y de repente esa cara no es la que creías. O sea, su historia cambia muy rápido y la manera en la que él interpreta a ese personaje también es fenomenal. O sea, yo salí con los pelos de punta de que si me lo cruzo en la calle, a lo mejor ella no quiere un autógrafo, quiero correr. O sea, buenísimo. Yo creo que toda la película da unos giros brutales, inesperados. Digo, al final, yo personalmente sí era como le decía, no, yo creo que va a pasar esto y estaría súper padre que pasara aquello. Y ciertas cosas sí tuve razón. Qué raro de mí. El alguien rico se quería salir del cine. Yo pensaba que no le estaba gustando y de repente me dice que es la mejor película que ha visto en el año. Es como de qué? O sea, pensé que la estabas odiando. O sea, es que en ese momento sufres. Bueno, yo sí sufrí mucho y es algo que no quieres sentir, pero es algo que te quiere transmitir la película y te lo transmite de una forma fenomenal. Es que es algo extraño porque el tráiler, pues sí, te da a entender que es una película como misteriosa, como que hay canciones muy bonitas, como que vas a viajar a otra época, como que te pone el paladar muy bonito. Como quiero verla y voy a entrar a ver algo raro, pero qué padre. Y se los juro que salen con el estómago retorcido de los mensajes que esta película trae. O sea, no es algo negativo. Creo que es algo de hecho muy positivo que una película te deje pensando tanto tiempo. Mensajes importantes, mensajes que se tienen que decir y al mismo tiempo rosa con un poco la ficción, que es lo que más me gusta a mí. Yo creo que esta película tiene algo increíble y la gente sí debería verla. En verdad, nosotros somos de solo opinar y que ustedes decían, pero ahora sí de nuestras bocas lo decimos. Vayan al cine, vayan a disfrutarla, hablen de ella, porque creo que no se está dando tanto en la publicidad ni se menciona tanto como debería. Para nada. De hecho, sí, yo también he visto eso, que como que yo pues ni pensaba en verla, ¿no? O sea, es que fue así. Vimos el trailer en el cine y nos encantó, pero que veamos que te metes a YouTube y te ponen un trailer o algo así. No, o sea, casi no he visto publicidad. O Doom, que hay publicidad hasta en el baño, yo creo. Entonces, si quieren ver una buena película, esta es una excelente recomendación. Yo creo que me voy fascinado de que funciona a la perfección, o sea, la verdad, de inicio a fin. Es un poco larga, pero yo no la sentía así porque... A ver, son dos horas. Entra en lo normal, porque por ejemplo, Doom dura 60 horas. Ah, y en lo de a Doom. Y... Pero bueno. Pero bueno, Terricolas, la verdad, sí les recomendamos mucho esta cinta. Creo que al menos las personas que salen aquí van a volverse aún más famosas después de ver lo que pueden hacer con este tipo de género que es tan difícil de llevar a cabo. O sea, sí, sí, es difícil, pero es que yo sigo fascinado, en verdad. Sí. Pero bueno, de igual manera, Terricolas, recuerden que si tienen alguna duda de esta cinta o si ya la vieron y quieren dejar también su opinión, pueden dejar su comentario aquí abajo, lo vamos a estar respondiendo y atentos a lo que nos comenten. La verdad es que yo creo que después puede ser que hagamos un video con spoilers porque hay mucho de qué hablar y hay muchas dudas que por ahí están algo difícil de explicar, pero me encantaría hablarlo con ustedes. No olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, Twitter como arroba CápsulaGeekMX. También no olviden que lo que más nos ayuda es que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video para que lleguemos a todos los demás Terricolas que aman este contenido que solo es para ustedes. Y lo más importante de todo, ¡Súbanse a la nave!